Posiblemente este vaya a ser uno de mis vídeos favoritos y es que a todos nosotros nos gusta el tema de las cámaras, objetivos, micrófonos, luces, todos esos accesorios, dispositivos que son muy importantes para conseguir los mejores resultados en cuanto a grabación de vídeo, fotografía, etc. Pero muchas veces nos olvidamos que hay otros accesorios que tal vez no sean tan glamurosos, pero sí que nos permiten algo que es fundamental desde mi punto de vista y es trabajar cómodamente. Bueno, pues como habrás visto en el título y te estarás imaginando ya, en este vídeo te voy a hablar de accesorios, accesorios de Manfrotto, que me parece que son sumamente interesantes porque te permiten, bueno, pues configurarte una serie de opciones para trabajar de una forma más cómoda y sobre todo para que a la hora de hacerlo con determinados dispositivos también lo hagas de la forma más segura posible. Así que vamos a empezar. Por cierto, estoy grabando el audio con los Rode Wireless Pro, un sistema de microfonía inalámbrica que ya hemos analizado, que bueno, que te hemos contado todo lo que ofrece y demás y que es una propuesta muy interesante. Te dejamos el enlace por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo. Este conjunto de accesorios te permite crearte un espacio de trabajo que desde mi punto de vista no solamente es más cómodo, sino también más funcional. Y es que, por ejemplo, tenemos este soporte de aquí que viene con una cogida VESA convencional y que a su vez le podemos, por ejemplo, acoplar este otro plato para tener diferentes tamaños, diferentes cogidas y poder de esta forma acoplarle pues un televisor, da igual de las dimensiones que sea, hombre, siempre y cuando aguante el peso, o bien un monitor de ordenador, todo lo que queramos se puede hacer con estos dos soportes, con esa placa y con este soporte. Un soporte que luego con esta pestaña de aquí vamos a poder variar en cuanto a inclinación y que además viene con diferentes cogidas para conectarle, por ejemplo, diferentes espigas y poder ampliar opciones, como por ejemplo colocarle un segundo brazo, etcétera. Este me parece súper interesante y además, por ejemplo, con esta combinación, con este brazo mágico de Manfrotto, pues vas a poder llevarte esa pantalla a la posición que tú quieras. Te lo vas a poder colocar como mejor te venga para trabajar de una forma muy cómoda. Estos son los primeros accesorios. El segundo es este accesorio. Es un soporte para el iPad, para un tablet, que mediante esta cogida con la diagonal que se engancha en las dos esquinas es súper seguro. Esto no se cae, no es como esos soportes que van con pinzas que sí que puede hacer que el iPad, bueno, pues termine resbalando, se escurra y termine en el suelo. Con este soporte no. Además, lo bueno que tiene es que tienes diferentes tornillos y cogidas para adaptarlos, por ejemplo, a un brazo mágico y demás. O bien, esta tomada aquí que es compatible con el estándar Arca Swiss. De modo que lo puedes colocar en un trípode Arca Swiss o bien en una rótula y demás y colocarlo, posicionarlo como tú quieras. Pero hay otro que me parece súper interesante. ¿Qué es este que tengo aquí? Lo tengo ya montado en un trípode de la propia Manfrotto y te permite conectar, o mejor dicho, colocar tu ordenador de una forma segura. Y es que viene con una serie de tornillos que a la vez están con una almohadilla para no dañar lo que es el chasis, la carcasa de tu ordenador y que se quede fijado completamente. De este modo vas a poder tener el ordenador siempre colocado sin miedo a que se pueda caer. Y es que incluso inclinándolo, el ordenador no se suelta ya que está bien cogida. Es una solución ideal. Además, también incluye este pequeño accesorio de aquí, el cual nos sirve para colocar un ratón y poder trabajar de una forma cómoda, ¿no? Tendríamos ese espacio para colocar nuestro ratón inalámbrico con cable, como queramos, y tener ese espacio adicional. Esto está colocado en este trípode Manfrotto, pero imagínate colocarlo en un soporte como este con sus propias ruedas. Vas a tener una mesa para poder trabajar muy cómodamente y podértela llevar allá donde vayas. Esto es ideal, por ejemplo, para un estudio de fotografía o de vídeo, ¿no? En el cual vas a poder llevarte tu ordenador para colocarlo en la posición que más te convenga y poder trabajar previsualizando archivos, la fotografía que vas a tomar, etcétera, etcétera. Ideal también para el tema de streaming. Es decir, las posibilidades son infinitas porque básicamente Manfrotto tiene un accesorio para cada necesidad y esto es una de las cosas que a mí personalmente que estoy muy obsesionado con la funcionalidad, con aprovechar los espacios, con trabajar de la forma más rápida, cómoda y ágil posible, pues me gusta muchísimo, ¿no? Por cierto, la acogida de esta mesa también es compatible con el estándar Arca Suisse. No solamente lo vas a poder poner en la típica espiga, ¿no? Sino que lo vas a poder agarrar en una placa de liberación rápida de Arca Suisse, pues con ese sistema que trae. Por lo que te digo que todo el sistema en sí es súper funcional y que te va a permitir, pues, trabajar de una forma más cómoda. Así que, bueno, estos son algunos de los muchos accesorios que te digo que ofrece Manfrotto para trabajar de una forma mucho más cómoda, eficiente y demás. De modo que cualquiera que te interese puedes acudir a la web de Camaralia, que allí los encontrarás y si no, pues nos mandas un correíto y nos ponemos en contacto para pedírtelo y que te puedas montar tu espacio de trabajo, tu setup. En definitiva, toda esa configuración que tengas en mente y que trabajes más cómoda, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? De que trabajemos cómodamente porque el tiempo, como siempre digo, es dinero.